Durante la gira de trabajo del rector de la máxima casa de estudios, doctor Javier Saldaña Almazán, inauguró la Biblioteca de la Unidad Académica de Economía, donde estuvieron presentes el director de esa unidad, maestro Jesús Castillo Aguirre, y el director del área de docencia, el maestro José Luis Aparicio. Necesitarlos a que se pongan metas en la vida, a que no dejen la oportunidad de crecer, y si ustedes crecen van a crecer también sus familias, sus hermanos, sus padres, sus comunidades. Que nos sentimos bastante motivados, bastante orgullosos, por que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero haya estado, inaugurando un espacio que fue remodelado para que funcione temporalmente la Biblioteca de la Unidad Académica de Economía. La Guagro sigue consolidándose como la mejor universidad del estado, caracterizándose por brindar mejores condiciones de infraestructura a los estudiantes. Con imágenes de Francisco Ramos e información de Alan Hunda para Voz Universitaria. ¡Gracias!